HCH felicita a los cumpleaños de este día Feliz cumpleaños le deseamos al príncipe de la casa, al hermoso Tiago Funes que hoy celebra su primer añito de vida Te saludamos de parte de toda tu familia y de parte de tus padres que te quieren mucho Tu papi Marvin Fuentes y tu mami Carolina Lanza te desean un feliz cumpleaños Que Dios te bendiga príncipe hermoso que te haga crecer en estatura y sabiduría Y que te dé mil años de vida llenos de bendiciones De parte de toda su familia saludamos en este día tan especial al alcalde de San José de Potreros Muchas solicitaciones para Julio Berrios quien se encuentra celebrando un año más de vida Le deseamos de todo corazón que Dios le permita celebrar muchos años más De parte de todos sus seres queridos, toda su familia y amigos Felicitaciones para Ramón Orlando Flores Lo felicita su madre Iris Yolanda, su abuela, sus tías, sus hermanos y sus primos que lo quieren mucho Chele, felicitaciones Hoy está de cumpleaños el rey de la casa Le deseamos muchas bendiciones y que Dios te regale muchos años más Te saludamos de parte de tus padres, tus hermanas, tu abuelo y demás familiares Feliz cumpleaños le deseamos a la princesa hermosa de la casa, Suri Jacqueline A Mael Cruz quien celebra sus tres añitos de vida Te deseamos que papito Dios te llene de sabiduría Y muchas bendiciones te desean tus padres, abuelos y tíos Toda la familia Cerón en esta fecha tan especial le desea un feliz cumpleaños a Julio César Cerón Te saludamos con mucho cariño de parte de tu madre, tus hermanas, tu esposa e hijos En especial de parte de tu sobrina Grecia Izaguirre Un día como hoy nació la princesa de la casa La familia está de fiesta Te deseamos muchas bendiciones hermosa Que Dios te permita celebrar muchos años más Que en este día tan especial la pases súper bien En esta fecha tan especial celebra su cumpleaños Gladys Hernández Te saludamos con mucho cariño de parte de tus hijos Josué David y Joan Isaías Cervellón Hasta Choloma Cortés te deseamos felicitaciones Un día como hoy 2 de junio nació el principito de la casa Se trata de Josué Isair Canales Carrasco Quien celebra su cumpleaños Te deseamos que el divino creador del universo te haga crecer sano y fuerte Y te conviertas en un hombre de bien Te saludan tus padres, tus abuelos, tíos y demás familiares Hasta Ciguatepeque Un saludo muy especial para Gladys Hernández y Patricia Hernández Por estar celebrando su cumpleaños Les deseamos que Dios las bendiga Y que pasen un súper feliz cumpleaños Les desean sus hermanos hasta Choloma Un día como hoy 2 de junio nació una bella mujer La mejor madre del mundo Se trata de Doña María Marcelina Nariva Le deseamos muchas felicitaciones Que Dios la bendiga y hoy que celebra su cumpleaños La pase súper bien La saludan con mucho cariño sus hijos Wilmer Gómez, Reina Gómez, José Ricardo La felicitamos hasta Orlando, Florida También la saluda con mucho amor su esposo José Antonio Gómez Hasta la colonia Venezuela en Tegucigalpa Muchas felicidades para Joan Alvarado De parte de sus padres Enrique y Suyapa Y también te saludan tus hermanos Daniel, Daniela y Rachel Que te quieren mucho Te deseamos un feliz cumpleaños Feliz cumpleaños para Michael Alberto Munguilla Murillo Hoy que celebras tus 14 años de edad Te saludan con mucho cariño tus padres Y tus hermanos que te quieren mucho Tus tíos y abuelos te desean lo mejor del mundo Hasta la colonia a todo en medio Felicitamos en este día tan especial a Tamara y Liana Ya que hoy está cumpliendo años Todo el equipo de HCH y Honduras Entera la felicita Le deseamos que Dios la bendiga Y esperamos que esté pronto de regreso Le deseamos que pase un feliz cumpleaños Hasta Polonia Felicitaciones Feliz cumpleaños para Vivian Midense Hoy que celebras un año más Te saludamos de parte de tu esposo Alan Tus hijos Gabriel y Gabriela Que te quieren con todo el corazón Te deseamos que pases un feliz cumpleaños Que Dios te bendiga Hoy, mañana y siempre Felicidades A todos los cumpleaños de este día HCH les desea un feliz cumpleaños Aprende no los cumpleaños de este día No sé si mi